Juan Rivera, alias El Ratón, recibe acoso cibernético y le envían advertencias sobre un posible cierre de sus redes sociales. Y ante esta situación, hoy aquí abrimos debate. ¡Wow! La verdad, qué lamentable esta triste y lamentable y triste situación que está pasando nuestro querido amigo Juan Rivera. Él puso algo textualmente en su página de Instagram, lo anunciaba el día de ayer, y parece que ha habido mucha gente, como lo han hecho con nosotros también, que nos quieren callar, nos reportan nuestros videos, y estamos siempre bajo ataque, ¿no? Porque hay seguidores frustrados que quisieran que todo el tiempo habláramos todo bonito, todo bonito de su artista, pero no, esto es un entretenimiento, es la parándula, es el espectáculo, y en el mundo del espectáculo es el subir y bajar, hablar, bien, venir, boom, 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 boom. O sea, no es nada personal en contra de nadie, es un programa de opiniones, y yo pienso que el mundo tiene que empezar a aceptar las opiniones de cada persona. Si tú quieres a esa persona, no a fuerza la tengo que querer yo, y no a fuerza me tiene que caer bien a mí. O sea, que sea suficiente lo que tú la quieres, lo que tú la apoyas y lo que tú la admiras. Perfecto. Yo, por ejemplo, para mí, una de las grandes artistas más grandes que amo, que adoro, que serían, yo tenía antes tres, tres artistas que yo amaba, que me identifico, que quiero, que adoro. Una de ellas es Cher, Marisela, y era antes Gloria Trevi. Gloria Trevi ya no está más en mi lista como artista, tuvimos una amistad, me dejó de hablar, me detesta ahora Gloria Trevi. Y, perfecto, me sigue gustando su música, pero no me gusta ella como ser humano. Y, obviamente, yo quiero a Marisela, yo quiero a Cher, pero eso no quiere decir que a fuerza todo el mundo la tiene que querer y la tiene que seguir y la tiene que admirar y tiene que ir a sus conciertos. Cada quien elige y cada quien es libre de opinar lo que quiera, sobre todo en este país, que la primera enmienda de los Estados Unidos es la libertad de expresión. Entonces, a nuestro querido Juan Rivera parece que lo quisieron callar y parece que le han reportado tanto en su página de Instagram que él escribió esto muy triste y muy molesto. Pero Juan Rivera ya tiene otro Instagram. No crean que es tan fácil callar a la gente en la actualidad. Si ustedes reportan una cuenta, se abre otra y si reportan esa cuenta, se va a abrir otra. Pero callar a un ser humano en la actualidad, en el 2022, jamás lo van a poder callar. Adelante con lo que escribió Juan Rivera, por favor. Bien, Juan Rivera posteó una foto suya en Instagram y abajo escribió en la descripción. ¿Qué nuevas? Ja, ja. Al parecer, después de tanto reportar y reportar, joder y joder, hoy me avisaron de Instagram que después de revisar todo el contenido de mi cuenta, se cerrará en cualquier momento. Algo de que el contenido, no sé. Un aplauso por la pequeña Victoria. Nos veremos de nuevo, ya saben. ¿Quién sería que me mandara a reportar tanto la página? Marina, ¿cuánto miedo sentirán para sentir la necesidad de callarme? Ustedes díganme quién creen que fue y por qué. Por lo pronto, síganme en la nueva. Síganme en la nueva y ya Juan Rivera tiene una página de Instagram que se llama, por acá puso el tag, para que vayan y sigan a nuestro querido Juan. Se llama Juan Rivera en la mira. Uf, está más fuerte el nombre ahora. Se llama Juan Rivera en la mira, así que cuidado para las personas que lo quisieron callar. Y pónganme fotos de Colach. Y aquí no lo estamos hablando nosotros, vamos a leer textualmente lo que Juan Rivera preguntó. Dice, ustedes díganme quién cree que fue y por qué. Y los comentarios de la gente textualmente en la página de Instagram fue Lupe o Chiquis o sus hermanos de Chiquis. Otra persona comenta Lupe y Chiquis y otra persona comenta los hermanos de Chiquis. Bueno, te quisieron callar los hermanos de Chiquis. Le ponen aquí Chiquis, de seguro Chiquis y sus seguidores. Y le ponen aquí, qué gente tan envidiosa. Seguramente fue la Cervoni. Dicen que también le están echando la culpa a los seguidores de Cervoni. Y otro le está diciendo aquí, hello Juan, no te olvides que tus sobrinos no te quieren. A lo mejor fueron los seguidores de tu sobrino. Y también aquí le dicen, otra vez los seguidores de Cervoni, los seguidores de Chiquis, Juan, los Boss B. También ellos tuvieron mucho que ver en que te cierren tu página de Instagram. Y le están poniendo aquí muchas cosas a Juan Rivera. Le están comentando prácticamente todos los comentarios. Los comentarios, los comentarios que están aquí en la página de Instagram. No me empiecen a mí echar que después que yo, que no quiero a los hijos, que no sé qué. Chalala, chalala. Los comentarios en la página de Juan Rivera le están echando la culpa a los seguidores de Chiquis y a los seguidores de los hijos de Jenny Rivera. No sé qué pasará en esta situación, mi querido Manuelito. Pero yo pienso que mi querido Juan Rivera no se tiene que dar por vencido. Tiene que seguir adelante. Si le cierran esa, que habrá otra y que le cierren esa y le habrá otra. Y ya te voy a decir, mira, ayer anunció su nueva página y ya lleva, ya lleva aproximadamente mil seguidores. Mil seguidores que escuchen lo que él tenga que decir o lo que tenga que hablar acerca de su familia. Esos mil retuitean la noticia. Boom, boom, boom. Estoy 100% seguro que ya todos los canales de televisión ya lo siguen y va a ser ininvitable que lo puedan callar a Juan Rivera. Porque como él lo dijo una vez, me cierra mi Instagram, llamo a un canal de televisión, llamo a un YouTube. Lo hago en el YouTube de mi papá, lo hago en el YouTube de mi mamá, lo hago en el YouTube de Rosy. O sea, hay muchas formas como él se va a seguir manifestando y no lo van a poder callar nunca, Manuel. No, pero fíjate, yo sí creo, yo sí lo voy a decir. Yo no creo ni que sea los fans de Cervón y ni que él tenga que ver. Yo sí lo voy a decir con todas sus letras y si no les gusta, soporten, ¿verdad? Yo sí creo que tienen mucho que ver los hijos de Jenny, la verdad. ¿Por qué? Porque Juan hace tiempo sacó una serie de screenshot que le mandaron a él donde algunas páginas de fans de Jenny Rivera se estaban poniendo de acuerdo diciendo de que no le compraran productos a Juan ni nada de esto, de cintas Acuario, que todo fuera pues bajo el nombre de Jenny Rivera Enterprises. Inclusive hasta también platicaban entre ellos pues de empezar a reportar las cuentas de Juan. Entonces, a mí, yo sí creo que sí tengan que ver, no creo que todos los hijos de Jenny, por lo menos Mikey, no creo mucho menos Jennica ni Jackie. Yo creo que más bien ahí Chiquis y Johnny serían los que tienen muchísimo que ver. I'm sorry for everybody. Como dijo Nurka, esa es mi opinión y no por eso alguien que venga y me diga lo contrario voy a tener que ir a ofender y a decir, no es cierto, tú esto y el otro. Eso es lo que yo pienso y punto. Puede ser muy interesante lo que acabas de mencionar sobre los screenshots que le mandaron a Juan y que Juan lo mencionó, pero pueblo, quinto conductor, seguidores de Chiquis, seguidores de los hijos de Jenny, es imposible callar a un programa, es imposible callar a Juan, es imposible callar a nadie, eso ya no existe. La censura en la actualidad ya no existe, no pierdan su tiempo en reportar, en denunciar, porque la censura ya no existe, ya no pueden callar a nadie, ya los programas de televisión arreglados, la imagen, eso ya no existe. Ahora ya están las plataformas, está el Twitter, está el TikTok, está el YouTube, está el Instagram, y hay muchas formas las cuales muchas personas pueden expresar y hablar lo que sienten, ¿no? Entonces, Juan de seguro va a empezar a hacer en vivos en su Instagram y Juan parece que está bastante molesto porque le van a cerrar su página de Instagram con más de medio millón de seguidores y pues ahora Juan, para qué, o sea, como dice él, para qué le pican la cresta al gallo, no me piquen, no me piquen, porque me van a hacer enojar y voy a soltar cosas que quizás Juan dice que no quiere decir. Pero bueno, pueblo, quinto conductor, gente maravillosa del precio de la fama, yo me voy a la noche de terror de Universal Studios Hollywood y mañana les estaré presentando todos los detalles de lo que ahí suceda. Mi querido Manuelito, por favor, la próxima vez que quieras salir Tula en este programa, déjala, déjala, déjala que se exprese lo que sienta. Es que es bien chucha, es bien chucha, a veces yo ni la aguanto, la verdad, y luego no pide permiso, nomás quiere salir así como que de buenas a primeras, entonces pues está loca, está loca, no puede hacer lo que ella quiera. Así que pues bueno, Angelito, pues yo voy a esperar a que nos traigan tú y Tom toda esa nota. Me traen una pizza, por favor, también porque me estoy muriendo de hambre, soy una muerta de hambre, no tengo que comer, Dios mío. No tenemos cash, no tenemos cash, lo siento, somos homeless, no tenemos. Adelante mi querido Tom Barrios, despídase del público del precio de la fama. ¡Vamos pueblo! Gracias por todo su apoyo, por todo su amor, vamos mi querido Tom. Bien gente, nada, como siempre les decimos gracias por estar del otro lado de la pantalla, para los haters también, gracias por estar del otro lado de la pantalla, porque sin usted, la verdad, que no secaríamos. Mándenos plata porque tenemos hambre, mándenos plata porque no sabemos qué hacer, mándenos plata porque Jordana y tú las tienen que comprar cosas para ponerse en el pelo, para ponerse en las uñas. Para pintarme las uñas. Claro. El color que a ella les gusta. No sean así con nosotros, mándenos plata porque estamos recontra muertos de hambre. Pero bueno, como siempre les digo, nos vemos mañana. Así es, querido pueblo, quiso conductor, sigan moviendo el abanico como Xolanda, a ver si algún día aprenden como yo.